¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Kitos y bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Y hoy os voy a enseñar cómo es el final secreto que tiene este juego, porque tiene un final secreto, ¿vale? Tiene, por así decirlo, un segundo final que sería el final verdadero, el que realmente pone fin a esta historia de Hyrule Warriors. Se puede conseguir, obviamente, después de haberte completado el juego y todo esto os lo voy a explicar ahora mismo. Además de que también os dejaré la cinemática final para que podáis verla, ¿vale? Si, bueno, yo que sé, pues no tenéis el juego o simplemente pues tenéis muchas ganas de verla y queréis verla ya. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser irnos por aquí al juego, ¿vale? Y voy a explicaros un poquito todo este tema, porque creo que es bastante importante. Como ya he dicho, es 100% necesario haber completado el juego, es decir, tú te tienes que haber pasado el juego, tienes que haberlo desbloqueado todo. Y después de eso te aparecerán una serie de misiones, ¿vale? Que serán estas de aquí. Las misiones de Terrac, básicamente, para poder conseguir esta que es la vuelta de Terrac. Esto lo expliqué en el último vídeo, en plan todo lo que tenías que conseguir y todo eso. Así que si no lo has visto todavía, te lo estoy dejando por aquí arriba. Corre pinche en ese vídeo y échale un vistazo, porque además vais a poder conseguir a este personaje jugable, ¿vale? Y mola mucho. Pues en ese momento, chicos, en el momento que vosotros le deis todas las piezas, bueno, las entreguéis en esta misión de aquí, todas las piezas de Terrac, que son un total de 50, automáticamente se va a desbloquear esa escena secreta, ¿vale? Esa escena final, alternativo no, final real del juego. Así que, bueno, vamos a pasar directamente, os voy a poner la escena por aquí para que podáis observarla y ver, pues eso, qué tal está. Que no tiene desperdicio, la verdad, está bastante guay. Así que, os dejo con la escena y espero que la disfrutéis. Creo que... ¡Ya está! En teoría... ¿Me dejas echarle un ojo? Aunque esta no es mi especialidad. A lo mejor, ¿todavía falta algo? Hemos hecho todo lo posible. Tendremos que ver los resultados. Tranquilos, seguro que se está haciendo el dormido. Revali tiene razón. Oye, dormilón, ¡despierta! ¡Empa! ¡Ah! 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 No te vuelvas a ir, Terrak. 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 No te vuelvas a ir. No te vuelvas a ir, Terrak. 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 No te vuelvas a ir, Terrak.